Hola, ¿cómo están familia de Irizo México? En este nuevo video te voy a contar por qué mi Irizo hace color verde. Es muy importante que no te alarmes cuando tu Irizo empieza a ser de color verde. Así que vamos a evaluar 5 posibles causas. Es muy importante que siempre te respaldes de un profesional. El punto 1 es estrés. Pasa muy seguido que los ericitos tras llegar a su nuevo hogar experimentan una secuencia de eventos que generan estrés. Por ejemplo, el traslado y es probable que cuando llega a su casita también el cambio porque tienen un nuevo lugar donde vivir. O incluso cuando ya tienes tu tiempo con tu ericito, si por ejemplo son fechas de navidad y la gente empieza a tronar un montón de cohetes, así como afecta a los perritos, también llega a afectar a los ericitos. El segundo punto es ingerir alimento en mal estado. Es común que les demos alimentos complementarios, pero hay que ser muy conscientes de que son perecederos. Por ejemplo, si lo dejamos en la mañana y por alguna razón el ericito no comió y se quedó suficiente tiempo afuera, se empieza a echar a perder la comida. Y esto genera que también tu ericito pues tenga un problema en su estómago por este motivo. Pero no solo pasa con los alimentos complementarios, también incluso croquetas que tienen ya humedad, que tienen hongos o que incluso están pasadas de su fecha de vencimiento, es probable que generen este problema. El tercer punto son alimentos nuevos. Pasa muy seguido que los ericitos cuando prueban un alimento nuevo, aunque se ha permitido, no siempre les cae de la mejor manera, porque cada organismo es diferente. Recuerda que un alimento nuevo se da en pequeñas cantidades. Esto para primero ver cómo le cae a tu eribebe y después poder decidir si dejarlo o no en su dieta. El siguiente punto es la hipotermia. Pasa muy seguido que nuestro ericito cuando empieza a estar en estado de hibernación o intenta entrar en la hipotermia, el ericito se está concentrando en mantener la sangre en su tórax o en su parte principal y en su cabeza para cubrir las funciones más importantes. Es muy probable que funciones secundarias empiecen a suceder. Así que es muy importante que si ves que tu ericito está frío de la panza, empieza a caminar y se va de lado, empieza como a temblar como si tuviera frío, vayas a ver nuestro video que habla sobre la hipotermia para que puedas curarlo y que no vaya a ocurrir un accidente. Y el quinto punto son parásitos internos. Así como tú y como yo nos tenemos que desparasitar, también los ericitos deben hacerlo al menos dos veces al año. La desparasitación lo que hace es disminuir su carga microbiana de bacterias y patógenos que no son buenos. Incluso en ocasiones han llegado ericitos a hacer el baño con parásitos que ya son visibles. Así que es muy importante que siempre estés al corriente con su carnet, tu desparasitación. Y si no sabes cómo hacerlo, te indicamos la forma correcta de realizarlo o también visitar a tu veterinario. Ahora te voy a dar algunos consejos para que lo puedas prevenir. El consejo número uno es tener un hábitat limpio, ventilado. Un hábitat en el cual el sustrato que tiene todos los días lo puedas retirar, aunque sean las partes que tiene popó. El segundo punto es mantener su comida limpia. Darle de comer por la noche, pues sabemos que son nocturnos. Y algo que no sabes de los ericitos es que hacen del baño en su comida para que nadie más se la coma. Y que al final el eribe ve. Si no tiene más comida limpia, se la terminará comiendo. El tercer punto es que tengas un programa de desparasitación, en el cual tengas en consideración la fecha de nacimiento de tu bebé. Cuente seis meses para que puedas desparasitarlo. Y después de otros seis meses lo vuelvas a repetir. Incluso en su carnet puedes colocar ya las fechas que tienes programado a realizarlo. Y únicamente dejar el espacio para que puedas llevarlo a su desparasitación. Y el cuarto y último consejo es que tengas un programa de alimentación, en el cual ya establezcas que los primeros seis meses solo le vas a dar comida base. Que a partir del sexto mes vas a darle su primer alimento complementario. Si le das muchos alimentos el mismo día, no sabrás cuál le cayó bien y cuál le cayó mal. Probablemente incluso por separado les caen bien, pero en combinación algo no funcionó en su estómago e hizo que le cayera mal. Así que es muy importante que las primeras veces tengas como esa consideración. Además analices caso por caso para saber cuándo es que un alimento le cae mal. Nos encanta que nos sigan en todas las redes sociales y además que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a leer algunas preguntas que nos han dejado y vamos a responderlas con muchísimo gusto. Esperamos que les puedan ser de utilidad. Felicidades, me da muchísimo gusto que tengas a tu bebé ya contigo y lo primero que debes hacer cuando llega tu bebé es instalar su hábitat, armarlo y dejar a tu bebé descansar. Es muy importante que lo dejemos relajar para que tengas su primera interacción contigo ya por la tarde o noche que esté un poquito más descansado y además más activo. Mientras pases este tiempo, échate una leída o una vista más bien a todos nuestros videos para que puedas tener toda la información a la mano. Puedes transportarlo de un lugar a otro sin ningún problema. Únicamente es importante que lleves a la mano tu documentación por si hay algún retén o hay cualquier situación. Además que consideres llevar una transportadora y que sea lo menos posible. Por ejemplo, si vas todos los días, pues a lo mejor considera mejor dejarlo en un solo lugar, pero si es cada 15 días, cada mes, pues no hay tanto problema porque también estos temas pueden estresar un poco a tu bebé. Se pueden bañar los helicitos a partir de los 6 meses. También considera el clima en tu ciudad. Por ejemplo, si los 6 meses caen cuando cae también el invierno, es mejor que esperes a que pase para que posteriormente puedas bañarlo ya con un poquito más de calor. Es muy importante que consideres que así como las personas no podemos transmitirle el COVID a los seribebés, los seribebés tampoco a nosotros, a menos de que haya una mutación. Esto puede pasar con todas las demás enfermedades. Sin embargo, si te da un poco de comezón o te da hinchazón tener estas ámpulas, es muy importante que a lo mejor no te acerques a lo que te pueda lastimar o que incluso pueda infectarlo un poquito. No porque el helicito sea algo contagioso, simplemente estás en una situación en la cual tienes que tener un poco más de cuidado y control. Te recomendamos considerar un hábitat que no tenga mucha ventilación. En esos casos sí se recomienda el plástico que no tenga transparencias y además puedes colocarle un poco de periódico cuando haga mucho frío. También considerar no dejarlo en el suelo, sino arriba de una mesita y si hay una parte del día en el cual el sol está apuntando, puedes dejarlo cerca de una ventana o demás que se ha tapado para que no le afecte la luz durante el día. El champú para gato probablemente tenga aromas. Recuerda que los helicitos son un poco sensibles a estas situaciones, así que es muy importante que mejor utilices algo adecuado para ellos. Y si no lo tienes, puedes entrar a helicidomexico.com y tenemos un champú sólido y uno líquido que te puede servir muchísimo. Nos encantaría enviarles saludos a todas las personas que comentan. Sin embargo, no sería posible, así que en esta ocasión seleccionamos a tres personas. Una de ellas es Aldo Palucci, un saludo Aldo. También para América Cristal, un saludo América. Y también para Chimps y sus memes. Un saludo a todos ustedes, nos encanta que vean nuestros videos, que lo compartan. Mi nombre es Alex Serrano, ella es una ribebe color champán y nos vemos en el siguiente Erizotip. ¡Gracias!